Somos sede de la versión número 26 del Encuentro Nacional de Confecámaras, una oportunidad en la que los empresarios y las Cámaras de Comercio de Colombia pueden conocer las potencialidades de Nariño, como Puerta a Suramérica y Alasi. Nos sentimos orgullosos de ser colombianos y creo que esta es una muestra grande que hacen ustedes de realizar este Encuentro de Cámaras de Comercio aquí en la ciudad de San Juan de Paz. Sabemos que ustedes son los motores de desarrollo y gracias por hacer ese ejercicio en Colombia. La Paz Total se construye con posibilidades de trabajo en las regiones. Sabemos de la esperanza y del futuro promisorio de esta región, del Sur de Colombia, de trabajar de la mano con el Cauta, con Tucumayo, departamentos que nos da la mano especialmente por el comercio que se tiene y también por la hermana República del Ecuador. Trabajar en la internacionalización, trabajar sobre el sueño de tener nuestro puerto, de tomar un puerto de oportunidades para mirar que el Pacífico también le pueda aportar al desarrollo de Colombia. Como aquí también se ha manifestado, el mismo es otra de las alternativas importantes de una región como la nuestra, que tiene el mar, que tiene los Andes, que tiene la Amazonía. El Presidente Petro ha dicho que hay que transformar el campo. Nariño está preparado para transformar y además cadenas productivas importantes que ya están reconocidas como el café especial. Aquí del 20 de agosto, del 12 al 13 de agosto, tenemos la materia de café especial. Hemos apostado también al desarrollo de fortalecer nuestros aeropuertos como una alternativa para comunicarnos, apoyar las zonas francas, otro de los retos importantes, superintendente. Tenemos zonas francas, tenemos empresas que se pueden colocar al servicio ya de la transformación del campo, alimentos Nariño en la ciudad de Ipiales, con todas las condiciones y las capacidades que estaríamos dispuestos a transformar y además de eso, a ir en esa ruta tan importante del desarrollo de los pueblos de nuestro departamento.